¡Bastaste a chicar su palo por tiempo en tic-tocionera! Que ya no sientes en la pasa, mariposa Que le has pedido el gusto a besarme la boca Que ya no hay lenguaje, nunca lo sugera Y estás pensado sin que quieras con tu alma Le estás companderadas a la relación Que te quieras en el lugar de tu intención Que por esto soy yo Que ya no hay lenguaje, nunca lo sugera Que no te busques si se te ha acabado en la pasa ¡Mayores, mayores! ¡Y te! ¡Ey! ¡Bastaste a chicar su palo por tiempo en tic-tocionera! ¡Bastaste a mi corazón! ¡Y hoy me lo entregaste! ¡Todo eso pedacito! ¡Y hoy me lo entregaste! ¡Bastaste a chicar su palo por tiempo en la pasada! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Hiciste llorar! ¡Y un pequeño huevo!